Ahí tenemos una buena noticia porque recibimos sobre finales de diciembre 17 millones de dólares que había comprometido rentas generales, economía para apoyar a las intendencias en el cierre de vertederos y bueno, efectivamente estamos comenzando a firmar los primeros acuerdos. Estaremos firmando el primero de febrero el acuerdo con la intendencia de Rocha, así en el departamento de Rocha donde financiaremos también maquinaria para cerrar el vertedero del Chuy, pero que también va a suponer el cierre del vertedero de Castillo, es una estación de transferencia donde todo va a ir al sitio habilitado en Rocha y luego los acuerdos con la totalidad de las intendencias del interior para avanzar en este que mencionaba en la valleja, pero para avanzar también en otros departamentos. Nuestra idea es que los 18 acuerdos con las intendencias del interior estén firmados antes de que culmine el mes de marzo, de forma tal de ejecutar este año e ir en el camino que nos trazamos en el Plan Nacional de Residuos, que es el cierre de vertederos al 2025. ¿Y todos esos residuos a dónde se trasladarían? Bueno, el salto siguiente a un vertedero a cielo abierto es el relleno sanitario, es una gran celda, la dimensión depende de la cantidad de residuos que se reciban, es una celda impermeable, con tratamiento para los lixiviados, entonces allí se dispone el recibo, el lixiviado se trata y el agua que sale del tratamiento de los lixiviados es agua que se puede volcar al medio, ya sea a través de riego o ya sea un curso de agua. Hoy en el interior del país solo Rocha, Maldonado y Río Negro tienen soluciones de este tipo, el resto son soluciones que todavía distan de ser ambientalmente admisibles.